Se viene el segmento de Simplemente Movimiento y conversamos con el profesor Ito Iturriaga acerca de uno de sus grupos más mimados. Vemos a las chicas de más de 20 años de permanencia, Rosana. Como te decía en el programa anterior, hoy vamos a ver una clase modelo de Ganando Vida. Ganando Vida es un programa abierto para vos quizás, para que vengas a entrenar. Tenés más de 70 años, tenés 75, tenés 80. Estaría bueno hacer un reportaje, una nota con alguna de las personas con más de 80 años. Pero te comento puntualmente, la clase de hoy, desplazamientos, cómo una persona mayor ocupa el lugar, va cambiando de posiciones, va haciendo distintos tipos de movimientos sumados a un desplazamiento, con mucha coordinación. Esto es Ganando Vida. Aparte de ganar vida, ¿qué esperas de estas alumnas, Ito? Espero su calidad de vida y que sigan siendo permanentes y constantes, más allá de que vengan acá, ¿no es cierto? Yo siempre le digo, chicas, por más que estén en Ushuaia, en el norte, busquen un lugar, una plaza, caminen, muévanse, busquen movimientos en sus casas, lleven libros de su biblioteca, hagan sus camas, vayan a hacer las compras. Eso es lo que pretendemos, no la gimnasia estructurada, es el movimiento funcional. Por eso este año, Ganando Vida se llama Ganando Vida, Entrenamiento Funcional. Para que la persona de 80 años se pueda mover con las actividades cotidianas que la vida le demanda. Indudablemente, este es un grupo que te da muchas satisfacciones personales y profesionales. Es un grupo que me enseñó mucho, Rosana, me enseñó en los primeros pasos, porque fue, esto te lo digo, está bueno que sepan, fue el primer grupo con el cual yo tuve contacto con la tarima. O sea, fue el primer grupo que yo di clases grupales. Yo antes era profesor de sala de musculación, personal trainer y demás. Un día dije, qué linda experiencia sería, hace más de 20 años, subir a la tarima de dar clases grupales. Bueno, Celia me dieron esa posibilidad. Con Elia también viajaste. Muchísimo, hicimos muchos eventos para adultos, siempre se ganaban los primeros premios, con coreografías adaptadas a las personas mayores.